hola qué tal chicos muy buenas tardes cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo chicos en este vídeo vamos a ver rápidamente la nueva agenda semanal estos serían los eventos y novedades que estarían llegando esta semana muchachos aquí tenemos la nueva agenda semanal déjenme en los comentarios qué opinan de esta nueva agenda semanal y también recordarles que no olviden compartir esta nueva agenda semanal con todos sus compañeros del clan con todos sus amigos para que ellos también estén enterados de todas las cositas que se vienen no olviden suscribirse comentar dejar su like y nos vemos en un próximo vídeo gracias por ver este vídeo chau chau